Atento, arrancan las competidoras de la segunda, retrasan la partida, Ozone ya se queda en el último lugar, salta disparada el 13, Golden Can a tomar la punta, ataca por el centro de la pista, la número 7, la yegua Clase Darling se acomoda en el segundo junto a la número 6, Missle Bay, luego trata de movilizarse por la parte externa, la yegua Death Expectation, luego trata de meterse en la pelea también por la parte interna, la número 9, la yegua Agarney Yadou, junto a ella aparece por el centro de la cancha, la yegua Betcon dejando en los últimos lugares, a la yegua Bonford Broadway, 21-4 el parcial para los primeros 400 metros, Golden Can está escapado en punta, ataca el 9 por segunda línea, se le viene encima, desde el fondo mejora por la baranda la yegua Bonford Broadway, dominando la yegua Golden Can con Charry Márquez, ventaja de cuerpo y medio, presiona Agarney Yadou por la parte externa, Agarney Yadou contra la puntera que se defiende por dentro, Golden Can por la parte interna, el 9 por el centro está desplazando, se va a la punta, atropella a Oson Yadou para el tercero, pero muy tarde les va a ganar el 9, ganó Agarney Yadou número 9, en el segundo para el 3, Golden Can, tercero Oson Yadou, cuarto para Bonford Broadway.